La idea es presentar la maratón Camina los 125 años de la Escuela Mariano Moreno de Puesto Viejo. Va a estar organizada por la escuela, la Escuela de Deportes Municipal y el Sindicato de Arco. El nombre es... El grupo global de Arco. Bien. Bueno, va a ser el día sábado 23 a partir de las 16 horas. Con dos partidas, una desde la escuela. La llegada va a ser en la Plaza de las Peras, perdón, en la Plaza del Bérito. Y la otra partida va a ser para menores y personas con capacidades diferentes. Desde el Club San Martín, también con llegada en la Plaza del Bérito. ¡Gracias! ¡Gracias!